El Partido Popular lleva cuatro años en rebeldía con la Constitución española, poniendo en riesgo una institución clave, como es el Poder Judicial, que es en definitiva una institución de los ciudadanos y las ciudadanas que pagan impuestos. Y por tanto, hay que respetar las instituciones judiciales. No solamente son los nombramientos del Consejo General, es que hay 100 nombramientos de jueces y juezas, también en su comunidad autónoma, pendientes por causa de no renovar estos órganos. Por tanto, creo que el señor Feijóo no está preparado para gobernar. Quien no respeta la Constitución no puede gobernar nuestro país. Dos, el señor Feijóo no es fiable, no tiene palabra. Se lo dice una ministra que ha fraguado 14 grandes acuerdos sociales y que tiene dos mesas de diálogo abiertas. Si los agentes sociales tuvieran tan poca palabra como la que ha tenido el señor Feijóo, bueno, pues probablemente estaríamos en otra situación. Un gobernante tiene que tener palabra y cumplirla. Y créame, el acuerdo estaba cerrado. Por tanto, está faltando a la verdad. Y en tercer lugar, yo creo que al señor Feijóo le pesa mucho la foto, la imagen de los manifestantes en las puertas de Génova. Me refiero a los manifestantes del Partido Popular. Y esta foto me parece que lo tiene realmente perseguido. Por tanto, como he dicho, creo que es una grave irresponsabilidad. No está preparado para gobernar, no es fiable. Y una persona que quiere gobernar un país no puede tener estas cualidades. Gracias.